Swiss roll de fresas. Para los merenguitos, en un bol pequeño batir las claras a velocidad media. Cuando comience a formarse espuma, agregar el azúcar en forma de lluvia. Cuando las claras hayan montado un poco, agregar otro tercio del azúcar. Cuando tenga consistencia media, agregar la última parte del azúcar. Batir hasta que forme picos firmes. Agregar el azúcar en polvo y mezclar con la espátula de forma envolvente. Incorporar la vainilla y el colorante rosado. Colocar el merengue en una manga pastelera con boquilla plana y hacer pequeños montículos. Hornear a 120 grados centígrados por una hora, hora y media prox. Cuando están listos, retirar del horno y dejar enfriar. Para la confitura, colocar el azúcar y las fresas en una olla pequeña. Cocinar a fuego medio revolviendo con la espátula por 5 a 6 minutos. Cuando tomo cuerpo, agregar el jugo de limón y mezclar. Colocarlo en un bol pequeño y reservar. Para el bizcocho, engrasar una lata rectangular y colocar papel manteca por toda la base. En un bol pequeño, colocar el harina, la maicena y el polvo de hornear. Cernir y reservar. En un bol mediano, colocar el aceite y la leche. Añadir las yemas, la vainilla y el colorante rosado si se desea usar. Mezclar con el batidor de alambre. Con el cernidor, agregar la mezcla de harina. Mezclar suavemente. En un bol pequeño, colocar las claras a temperatura ambiente y batir a velocidad media. Y nuevamente agregamos el azúcar en 3 partes. Batir hasta que el merengue forme picos firmes. Y colocarlo en un bol grande. Añadir una cucharada del merengue a la mezcla de la harina. Y luego añadir esta mezcla al merengue. Mezclar suavemente de forma envolvente. Verter la masa en el molde preparado. Y alisar la superficie. Hornear a 170 grados por 20 a 30 minutos. Para el relleno, colocar todos los ingredientes en un bol. Y batir hasta que la crema monte picos firmes. Cuando el bizcocho está listo, retirar del horno. Dejar enfriar unos minutos y luego desmoldar con suavidad. Retirar el papel manteca de la base suavemente. Esparcir una capa de la confitura. Colocar dos tercios de la crema batida y esparcir. Colocar las fresas en el centro formando una fila. Cubrir las fresas con la crema batida restante. Alisar con la espátula o un cuchillo. Enrollar el bizcocho. Refrigerar por una hora aproximadamente. Cuando enfrió, retirar el papel manteca. Cortar los extremos. Colocarlo en la fuente para servir. Decorar con crema batida de vainilla. Unir los merenguitos también usando crema. Podemos decorar con fresas en mitades. Y listo para disfrutar.